¡Hola heladitos! Antes de ver el vídeo, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, me des like si te gusta el contenido que estás viendo y por supuesto te invito a ver tanto los vídeos que van a salir por aquí arriba, como los vídeos que te dejo enlazados en la cajita de suscripción. Como estáis viendo en el título, hoy os traigo un tag, hacía muchísimo que no hacía uno y me ha apetecido mucho haceros este, creo que es un buen momento para hacerlo y nada, simplemente consiste en contestar ciertas preguntas de youtuber pequeñito y nada, eso es lo que voy a hacer. Primera pregunta, ¿cuál fue el primer canal al que te suscribiste? Yo pues tendría 13-14 años y yo conocía Youtube pero rollo para escuchar música, ver vídeos de música y tal, no como ver vídeos para entretenerme o para aprender y mi prima me enseñó a su youtuber favorito que hacía un poco el chorra y era el Rubius y a mí pues me gustó, me suscribí y bueno, a día de hoy no estoy suscrita porque no me gusta su contenido. Segunda pregunta, ¿has cancelado alguna suscripción? Y sí, a lo largo de mi vida a través del mundo de Youtube he ido cancelando bastante suscripciones o bien porque han cambiado el contenido del canal y ya, pues no me gusta o bien porque han dejado de subir vídeos y la verdad que estás suscrita a un canal que no sube contenido pues, ¿pa' qué? ¿En algún momento te has quedado sin ideas para grabar? Y tengo que decir que al principio sí, o sea cuando Sonia y yo decidimos que ya no íbamos a estar juntas en el canal que me lo quedara yo, sí que es verdad que no tenía mucha idea de que empezara a subir yo sola porque me da un poco como de vergüenza ponerme aquí a menudo a grabar, contar mi vida y demás pero ya no, o sea ya tengo súper claro lo que quiero subir, lo que quiero mostrar y ya pues la verdad que tengo un montón de ideas para los vídeos y por eso estáis viendo que hay vídeos súper regular Cuatro. ¿Te importa el número de suscriptores? Bueno aquí todos los Youtubers dirían pues hombre, a ver, tanto como importarme, si subes a Youtube es por algo, no sé qué, no sé cuántas Yo llevo más de dos años con el canal de Youtube, hace más de dos años, yo creo que ya casi tres que desde que subimos el primer vídeo y sinceramente a mí es que me la pena el número de suscriptores, o sea a mí me empezaron viendo cuatro gatos y ahora somos cinco, pero ya está, seguimos siendo una familia súper chiquitita, así que no, no me importa el número de suscriptores Oye, que un día tengo millones, pues mejor, ¿sabes? Pero que no subo vídeos a Youtube para que me crezcan los seguidores, ¿sabes? Cinco. ¿Has hecho alguna amistad gracias a Youtube? Tengo amigos Youtubers, de verdad rollo que cobran por subir vídeos y demás pero no los he conocido gracias a Youtube, o sea, yo ya los conocía de antes y de repente se han hecho Youtubers y luego yo sigo a una chica de Youtube que es de Cádiz yo la empecé a seguir por Youtube y a través de seguirla por Youtube empecé a seguirla en Instagram y en Instagram sí que es verdad que hablamos bastante pero a ver, tanto como considerarla mi amiga, pues no sé Seis. ¿Hay algún Youtuber que te caiga mal? Como os digo, los Youtubers que conozco son mis amiguis Los Youtubers que sigo que no son mis amiguis, pues los sigo pues porque me hacen gracia o lo que hacen me gusta y demás, no sigo ningún canal que obviamente no me guste Pero sí que es verdad que yo, pues, youtubers tipo Dalas y cosas así, pues sí que es verdad que es que no sería su amiga Never and ever and ever and ever O sea, me dan puto asco ¿Peor comentario que te han hecho? Bueno, esta pregunta me hace gracia y es la que me ha animado a hacer este vídeo porque yo es verdad que no tenía haters, o sea, me veis cuatro gatos Los cuatro gatos me veis porque queréis, no me ve nadie que me odie porque quien me odia, pues no me ve y punto Pero es verdad que a raíz del vídeo que subí de Pox que os lo voy a dejar por aquí arriba, pues no lo habéis visto que es el vídeo más visto de mi canal y ha tenido como un montón de comentarios, o sea, como 120 o así Ahí he recibido mucho hate, o sea, ahí he descubierto lo que es tener haters Y he recibido un comentario malísimo que a mí me ha hecho mucha gracia que os le voy a leer, por supuesto, para que comprendáis de lo que yo estoy hablando El comentario dice así Feminazi, fascista, analfabetilla, incoherente y mala persona Si no quieres a España, hay muchos países donde te puedes ir Yo no soy nadie para que pienses de otra manera pero tú no eres la que decides y lo que haces es que queramos votarle más Eres vomitiva con B Ese es el comentario que peor me han hecho por el rollo de que tiene muchos insultos Pero a mí es que la verdad que me hizo mucha gracia cuando lo vi porque me llama al alfabeto y escribí vomitiva con B Ahí está el nivel de los votantes de Pox Pregunta número 8 ¿Cómo, dónde y cuándo grabas? Grabo en esta habitación, ¿vale? Que es una especie de despacho que creamos cuando mi hermano se fue de casa ¿Cuándo grabo? Pues bueno, suelo grabar por las mañanas cuando estoy solita en casa y nadie me molesta ¿Y cómo lo hago? Pues bueno, yo grabo con mi cámara Con mi trípode Con luz natural Aunque a veces suelo poner alguna lamparita detrás si es un día así un poco gris Y suelo grabar uno o dos vídeos cada vez que me siento delante de la cámara Dependiendo del día, dependiendo de los vídeos que tenga De más Pregunta número 9 ¿Alguna vez le has dado dislike a alguien? Pues la verdad es que no O sea, yo entiendo que para YouTube es muy importante el like y el dislike Pero yo si me gusta mucho el vídeo le doy like Y si el vídeo ni fu ni fa o no me gusta directamente No le doy like, pero tampoco le doy dislike Porque los dislikes solo sirven para fastidiar Cuando más dislikes tenga un vídeo Menos lo va a promocionar YouTube A menos gente va a llegar Etc, etc, etc Pregunta número 10 ¿Cuándo y por qué te abriste el canal? ¿Cuándo? Pues me lo abrí Creo que va a hacer dentro de poco casi 3 años Y me lo abrí porque yo no veía a Sonia Y necesitábamos como una excusa para poder quedar Para poder vernos Para poder como forzar el sacar ese tiempo Porque tenemos mucha incompatibilidad de horarios Y dijimos, bueno, pues vamos a abrirnos un canal de YouTube Así quedamos No quedamos solo para estar sentadas en un banco contando nuestra vida Sino que así hacemos algo entretenido Aunque a día de hoy pues el canal lo lleve yo sola Y esa excusa pues se ha ido un poco al traste Y bueno laditos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que este tag os haya gustado Y si es así, pues ya sabéis Darle like y dejarme en comentarios Si queréis que haga otro tipo de tags O qué tags queréis que haga Porque la verdad que es un estilo de vídeo Que me resulta muy fácil de grabar Me resulta muy fácil de editar Y así pues nos conocemos un poquito más Y nada, nos vemos el próximo día ¡Chao, chao!